Gana una Nintendo Switch jugando Epic Rap Battles, solo tienes que descargarlo y ganar puntos, link en la descripción. Green, viejo anciano, estás desfasado, hoy en día nadie te está jugando, debe ser triste quedarte en el olvido, que nadie te apoye cuando batallas conmigo. Yo soy el futuro, yo soy la tendencia, el videojuego que todo el mundo juega, el más famoso, el que da más miedo, el que rompió récords desde su estreno, Slenderman. Slenderman, ¿acaso crees que vas a ser eterno? Como todo juego en Roblox eres pasajero, y muy pronto quedarás en el pasado, no serás como yo, que pasé a ser un clásico. Soy tan famoso que hasta tengo una película, una película de ti sería ridícula, solo das risa, muñeco deforme, la diferencia entre tú y yo es enorme. Comenta quien ganó y recuerda suscribirte. Comenta quien ganó y recuerda suscribirte.